Con Janina sí, se ven. Bueno, ahora no porque estamos en una relata. Janina fue al sanatorio, ¿no? Cuando lo operaron. Sí. Sí, la verdad que fue... ¿Lo llevó al chiquito? No, a su hijo no, pero después se vieron con Diego. Se vieron, sí. Pero la verdad que me asombró, primero y principal, de Janina que haya venido, pero fue un puesto muy lindo de su parte, porque de ahí en más, o sea, nosotros supimos, tanto ella como yo, supimos separar todas las discordias, todas las broncas, todo, porque las dos queremos el amor de Dieguito, ¿no? Y que sea feliz. Y eso está buenísimo y yo siempre lo recalco en cada nota, en cada entrevista que me hacen, recalco eso, el buen gesto de Janina, ¿no? Porque después de ahí se siguieron viendo, siguieron... ¿Y Hanna va? ¿Hanna? No, ella después de que... ¿No te la veías vos? Sí, antes de que esté con su papá y tenga una buena relación con su papá, venía siempre a ver a su hermanito, pero bueno, cuando empezó, comenzó a tener una buena relación con Diego... Dejó de verlo. Dejó de verlo. Y Junior también. ¿Junior también? Junior también, sí. Yo leí por ahí que va a ser un gran cumpleaños para tu hijo, el que va a organizar con todos los hermanos. ¿Sería bueno eso? Sí, no, sí, yo no... La verdad que no me voy a oponer, pero... Después de la fiesta que vos le hagas. Sí, seguro, seguramente. Todos los años le festeja mucho. No lo sabía eso. Yo lo leí, mira, lo leí ayer, ayer voy. No sabía. Sí, sí, sí. Pareció fantástico. Bueno, bienvenido sea entonces. Está en Buenos Aires. Se decía que venía... ¿Puedo ser aprovechar? No sabía eso. Y no sabía eso. No sabía. ئ Gracias. Gracias por ver el video.